Que no estudia no tiene futuro y que luchemos por nuestras metas, que nunca es tarde. Invito a todos los jóvenes a que se acerquen a las universidades públicas, que se den un recorrido, que conozcan que hoy en día estudiar es más fácil con esta política de gratuidad, que los requisitos son mínimos, no es más que querer estudiar y querer formarse. Yo quiero estudiar trabajo social porque quiero contribuir en mi municipio, en especial en mi departamento. No hay como una guía a las jóvenes, ya que se presentan mucho en embarazo a temprana edad. Hay muchos jóvenes sin oportunidades. Si yo puedo ser ingeniera ambiental, tú también lo puedes hacer. Solo es cuestión de que tengas amor por querer superarte, amor de querer cambiar tu realidad y amor por querer estudiar. ¿Por qué? Porque hay oportunidades que el gobierno te ofrece. Debes de buscar ayuda, debes consultar los programas e inscribirte, porque si se puede ser, mejor. Si yo puedo, tú puedes. Si yo puedo, ustedes también pueden y de la carrera que gusten. Si yo puedo estudiar trabajo social por la nueva política de gratuidad, tú también lo puedes hacer. Matricúlate. Si yo puedo ser ingeniero ambiental, tú también puedes. Párale bolas, averigua, investiga. El programa de gratuidad del gobierno nacional es para todos nosotros. Averigua lo que es un programa que nos va a sacar adelante. Colombia, potencia de la vida.